Para mi siguiente encargo trabajé sobre una lámina de acrílico. Este encargo me lo realizó mi clienta para obsequiar a su hijo. Hablando un poco del diseño, podemos observar un león cachorro viendo su reflejo en el lago como adulto. Esto es una especie de representación de cómo las madres continúan viendo a los hijos a pesar del paso de los años. Para esta obra utilicé mucha textura y hoja de plata. Después de retirar el exceso, viene la parte más importante, la protección. Para evitar que la pintura se raspe o raye, le apliqué un acabado de resina epóxica. No olviden utilizar guantes si trabajan con este material. Dejé secar unos días y ese es el resultado final. Como toque especial, la clienta me pidió agregar dentro del diseño una pequeña dedicatoria para su hijo. Si te gustó el video, comparte y comenta.